Bueno, pues el conflicto todavía continuó el día de ayer, hubo quema de patrullas. Le presento el seguimiento a esta historia. Como se han quedado en las caderas y palos, pobladores de Cuyuaco cerraron la autopista y la carretera federal Puebla-Treciutlán a la altura de la cabecera municipal, para exigir la destitución del alcalde José Luis Richitirado. Ya todo el pueblo está cansado de todas las injusticias de las autoridades que nunca trabajan aquí en el pueblo. Llevan cuatro años y sin una hora más que para su beneficio. Ahorita llevamos 20 días sin agua, un mes sin agua. Nos promete que ya, que ya, que ya, que ya, que ya, con la luz de millón y medio, que no se ha apagado el agua, o sea, la luz para que haya agua de las bombas. Todo el pueblo está unido porque ya se cansó de las autoridades. Todo el municipio se quedó sin agua desde hace un mes, debido a que el ayuntamiento no pagó en cuatro años un solo peso por el servicio de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Sin luz, no pueden encender las bombas que distribuyen el líquido a las viviendas. No hay agua, deudos a la luz, burlas al pueblo, o sea, entonces, en definitiva, de esto tenía que pasar porque, pues, ya estamos cansados. No nos quitamos hasta que nos den una respuesta, nos solucionen esto. Se ha gobernado durante cuatro años y el pueblo está en un vil atraso. ¿A dónde está el recurso que le llega? O sea, no son 100 mil, 200 mil pesos. Le llega, entra un buen dinero al municipio y todas las comunidades están en el mismo atraso porque no hay obras, no hay nada. Y ahorita, pues, esto del agua fue lo, como dicen, fue la gota que derramó el vaso. Durante este tiempo, los pobladores de Cuyuaco han tenido que poner dinero de sus bolsillos para la compra de pipas de agua. Pues la compro. ¿Cuánto gasta, señora, semanal? Pues el túnel está de 22 pesos. El galón está de a 12 pesos. A la semana, pues, imagínense, se gasta uno como unos 200 pesos. Quitarle al presidente, nos vamos a quitar. Este bloqueo carretero que comenzó a la una de la tarde del lunes duró varias horas, dejando atrapados a decenas de automovilistas quienes se dirigían a Teciutlán y Puebla. Como seis horas. ¿Seis horas parado? Sí. ¿Para dónde se dirigía? A Tempan. La autoridad le den solución, ¿no? Porque por culpa de ellos, como autoridad, no tenemos el derecho de estar privados aquí de nosotros, de estar detenidos. Cintia Coleote, Imagen Noticias Puebla. Ocho horas, ocho horas duró este bloqueo por parte de habitantes de Cuyoaco. Finalmente, liberaron la circulación de la carretera a Mozocte, Teciutlán. Las autoridades informaron que se formó un comité que representará a los pobladores y sostuvieron un diálogo con el subsecretario de Seguridad Pública del Estado, José Tlachimenezes. Entre los acuerdos, se estableció que hoy a la una de la tarde habrá una asamblea donde se van a analizar sus peticiones. Pero también le voy a decir una cosa, digo, no están pidiendo nada del otro mundo. Están pidiendo que el alcalde cumpla con una mínima responsabilidad. El pago de la energía eléctrica, obvio, obvio, que cuando faltan dos meses y medio para que se entregue la presidencia municipal, seguramente en las cajas del pueblo ya no hay un centavo. Y entonces, pues, el alcalde está diciendo ahí que llegue Andrés Manuel y que lance este programa de borrón y cuenta nueva que ya había anunciado y entonces que se borre la deuda del municipio. Bien delicado, bien, bien delicado.